El muelle lo vamos a reparar totalmente. Lo vamos a dejar habilitado de tal manera que sea el paseo más bello, que no lo va a tener nadie en todo Honduras. En medio va a tener sus kioscos, 10 kiosquitos. Esos 10 kioscos van a servir para que ahí se venda cafecito, helados, jugos naturales, algodón para que los niños disfruten. Después seguidamente del muelle tenemos el lugar de los lugares cerveceros con un estrado para conciertos todos los fines de semana. Tenemos también todos los restaurantes que vamos a tener aledaños, que son 12, en donde vamos a poner los mejores restaurantes. Vamos a tratar que toda su arquitectura sea uniforme. Estamos empleando un reglamento para que de esa manera no hayan cosas que no queremos que hayan en ese proyecto. Una seguridad 24 horas. Estamos contentos porque vienen los japoneses ya a darnos el servicio 26 y 28 de entrenar a la gente, que son los de Yeika. Si este proyecto se concluye en los 5 meses que está programado, la CEIBA tendrá un atractivo más antes de Navidad. Vuelvo con ustedes al set de hoy mismo al día.